¡Ey! ¿Qué? No he visto esta parte de la historia en Dragon Ball Super Pero bueno Tengo ganas de jugarla ya, ¿vale? Estoy viendo Dragon Ball Super en España, ¿vale? No lo estoy viendo en japonés Que lleva ya mucho más tiempo emitiendo Pero... Y es por eso que aún no he llegado a esta parte En la que salen Champaibados Pero bueno, aunque así lo vamos a jugar Porque tengo ganas de jugarlo ya Da, 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 da Hola y buenos días, es un placer Me alegro mucho de que por fin haya llegado este día He oído muchas cosas sobre ti Dicen que podría ser tan fuerte como los héroes de las leyendas Necesitamos que alguien investigue un cambio de historia Es una visión perfecta para alguien como tú Este cambio de historia en concreto es algo extraordinario Si tienes otras patrullas de tiempo pendientes Te recomiendo carecidamente que te ocupes de ellas Antes de pasar a esta investigación Vaya, está diciendo que es el DLC Dicho esto, ¿puedes salir ya en una patrulla de tiempo? Puedo salir Puedo salir, vamos a ir a tope Vamos a ir a tope y vamos a ver qué pasa Porque... Como digo, creo que es la parte de la historia que han incluido Con Champa y Vados, ¿no? El dios de la destrucción del universo 6 Para que no lo sepa Vamos a darle A ver qué tal Hombre, buenas, ¿qué tal? Ahí lo estáis viendo, ¿no? Se ve que esta parte de la historia que han introducido Es el torneo entre universos Cosa que yo aún no he visto en la serie Original, pero bueno Da igual Ah, pues no sabía yo que ganaba el universo 6 La verdad No tenía ni idea El 7, quiero decir No tenía ni idea No tenía ni idea No tenía ni idea Claro, no tenía ni idea porque no lo he visto A ver Me lo imaginaba No Resultaría raro Que Goku no ganase Pero No lo sabía Me acabo de comer un spoiler Potente Bastante Bastante potente Pero no pasa nada Año 779 Vegetta es un grande Vegetta es un grande Y piccolo también Monaca ¿Quién es Monaca? ¿Quién es Monaca? Eh, eh, eh Wiss Wiss ¿Quién es Monaca? Pero No sé Ahí van Piccolo O Vegetta Yako O Tensian ¿Quiénes son los 5 que participan? Supongo que serán Piccolo Vegetta Goku Buu por lo que decía ahí Y el otro será Tensian No creo que sea Yako Bueno, no lo sé No tengo ni idea ¿Quién es Monaca? ¿Qué? Tengo ni idea de quién es ¿No estás un Goku aquí? Ah, claro Que no este Goku Es el cambio que hay en la historia ¿No? ¿No? Ni idea Sí Ahí lo dice la cara Y yo sí Tengo que encontrarlo Tengo que buscar ¿A Goku? Vale Debes ocupar el puesto Son Goku Madre mía Pero Se me va la cabeza ¿Quién va a ocupar el puesto De Goku? ¿Yo? Ah Ah, muy bien Vale Muy bien ¿Y qué tengo que hacer? Aguantar hasta que llegue Goku No sé No tengo ni idea Vamos a ver qué ocurre ¿Y a quién nos enfrentamos? Supongo que a los personajes Que han incluido ¿No? De De esta historia De esta parte de la historia En Dragon Ball Super Tarakaba, ¿no? ¿Se llama? El Saiyan este Bu Eh, Bu Digo Frost Botamo Y su adversario Será Piccolo A ver ¿Y yo que tengo que ayudar A Piccolo O qué? Pero Botamo No está incluido En el juego ¿No? Hombre ¿Qué tal, Bills? Hostia No, no Tranquilo Tranquilo, Bills Tranquilo Bills ¿Me vas a dejar aquí? ¿O me vas a destruir? Ah, supongo que me dejará ¿Quién está Champa? No, no No se ayuda Es que falta Goku Champa Que no te enteras de nada Bueno, 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 bueno Se cabrea, eh Se cabrea Champa ¿Qué examen? ¿Qué? ¿Qué examen, Bados? ¿Qué examen? ¿Pero qué examen? Callado ya, tío Quiero hacer el examen ese Venga ¿Pero de qué es? No, supongo que será Un combate, ¿no? Ah, no, no Que está ahí el tío Haciendo el examen Que hay ancianos Eso Hay que tenerlo en cuenta Bueno Joder Solo tengo mil años Más que tú Como si fuesen pocos A ver Está haciendo ahí el examen Pero No sé Yo no tengo que hacer nada ¿O qué? A solo, ¿no? Pues nada Voy a pasarlo un poco rápido El paso de escuchar Las voces de estos Porque apenas se oyen Piccolo está Que no puede Por lo que dicen ahí Piccolo está Que no puede Madre mía Calle anciano Eres pesado Eres un pesado Y yo no tengo que hacer nada ¿Ya he hecho el examen? ¿O qué? Pensaba que yo iba a tener Que hacer algo Pero no Parece que no Eh Supongo que ya habrá Terminado el examen Espero suponer bien Porque vaya Quiero empezar ya A hacer algo Vale Ya está Ya a punto de acabarlo ¿No? Piccolo logra la victoria Para el universo 7 Ahí está A ver Has aprobado Pues listo Venga He aprobado Sin estudiar Y sin nada No sé de qué sería El examen Pero vaya Piccolo se enfrentará Al siguiente luchador Del universo 6 Vale Te toca después De Piccolo Ah Pues que bien Hombre Ya no hablas ¿Dónde te habías metido Goku? ¿Dónde te habías metido Goku? ¿Qué haces Bill, tío? Creía que el evento Era otro día Madre mía Madre mía Esto va con Kaito Dice Goku va a tener que hacer el examen Goku ponte un pinganillo o algo Madre mía Madre mía Voy a pasar esto rapidito Porque es que vaya turrita Es que no acaba esto nunca Luchando por equipos ¿Cómo luchando por equipos? Forma equipo con Piccolo Kaba y Frost Van a luchar juntos Vale Kaba y Frost Que son los dos personajes Que han incluido Botamón no está Y el otro era Majeta Creo Si no me equivoco Que tampoco está Lo conozco No lo conozco Por haber visto la serie Lo conozco Por haber jugado Dragon Ball Fusion Vale Gran juego sin duda Combate de equipo Extraordinario Derrota a Frost Ah Yo solo tengo que derrotar a Frost Y supongo que Piccolo irá con Kaba Vale Joder Has empezado Muy fuerte No sé de dónde has acabado aquí Para hacer eso Llevo mucho sin jugar Tengo que decirlo Llevo mucho sin jugar Pero a ver si Espero que no se me complique Demasiado el combate Voy bien de nivel Vaya Estoy al 80 Y largos Cuidado Cuidado A ver si A ver si algún día sacan Dragon Ball Xenoverse 3 Cosa que No creo que ocurra Pero bueno Si sale Pues bien Y metan Transformación Super Saiyan Dios O algo Vale A ver ¿Qué pasa? Mi boca va Piccolo está aguantando bien Pero sí que está sufriendo ¿Dónde vas? ¿Qué le pasa a mi personaje? Madre mía Qué grande Piccolo Ah es verdad Que aquí hay que echar fuera del ring Pero vaya Eso de echar fuera del ring Es mentira Aquí es imposible Echarlo del ring Vamos a meterle un cañón Gálico Así de risas un poco A ver si le podemos meter aquí Un choque de meteoros Sí 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 Se lo podemos meter Vale Cuidado Cuidado Que no es tonto Vamos a convertirnos en Super Saiyan O no A lo mejor no Porque Frost nos bloquea Y nos la lía aquí un poco Piccolo Piccolo está sufriendo demasiado Piccolo está sufriendo demasiado Vamos a quitarnos el medio a Frost Antes de que Piccolo caiga Porque como se ponga esto En un 2 contra 1 Se puede liar Se puede liar Demasiado Vale Ahora sí me voy a transformar Super Saiyan 3 Pues Super Saiyan 3 Venga Que sea Pero donde ibas Frost Que estabas haciendo Frost Se que estoy haciendo todo el rato mismo Con modo mierda Pero bueno Ay Ay Frost Que has hecho Que has hecho Frost Fin Completado Bueno 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 No está mal Eh Sí Rango B Bueno No ha sido muy alto Pero no pasa nada Vale No pasa nada Sigamos 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 porque es evidente Que esto no acaba aquí ¿Qué más tenemos? Quizá ahora Venzo yo a Frost ¿No? Y Cava ha vencido a Piccolo Y me tengo que enfrentar yo a Cava ¿No? Es posible Eso es bastante probable No estoy seguro Ah O es un 2 contra 1 También puede ser Seguro que no te tienes que preocupar ¡Hombre! ¿Quién aparece? Hombre ¿Quién aparece por aquí? Hola 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 Buenas ¿Qué tal? Eh Hit No es ninguna tontería No es ninguna tontería Ah Piccolo se Se echa atrás Vegetta se va a enfrentar a Cava Y yo a Hit Supongo Hostia Hit Hit cuidado Hit cuidado Sí, sí Luchemos Luchemos Pero No tengo prisa tampoco Eh Hit No Ya te lo digo Eh Hit es más duro que Cava Ey que Frost Lógicamente Cuidado Seguramente Tengamos un problema ahora Reduce la salud de Hit hasta cierto punto O derrota a Cava Pues Voy a ir a por Hit ¿No? Ya que Vegetta ha entrado por Cava Voy a por Hit Venga Vamos allá Vegetta Madre mía Al final con la tontería van 3 Saiyans Del universo 7 Van Goku, Vegetta y yo Piccolo es el cuarto Y el quinto no sé quién habrá sido Quinto ha sido tensión No ¿Quién ha sido el quinto tío? ¿Quién ha sido el quinto? No sé quién ha sido el quinto Tampoco Hemos visto a Majeta Que creo que es el El quinto El quinto luchador Del universo 6 Es que Hemos participado 4 tío Y aquí falta Goku tío ¿Dónde está Goku? Goku va a aparecer en algún momento Eh Es evidente ¿No? O van a decir que no lucha porque No supera el examen o algo A saber Vale Vamos a seguir aquí a tope Hola Hit Te voy a meter un cañón gálico así Pues no ¿Te atreves a llamarte Saiyan? Joder Vegetta tío Vegetta lo está destrozando ¿No? No, no Pues yo lo he quitado más salud a Hit Madre mía Tampoco es para tanto eh Espero que recuerde que si mata a alguien Quedará descalificado En serio Vegetta Vegetta déjate de tonterías Vegetta deja ¿Por qué viene el oso? ¿Por mí? Eh Eh Parece que no le puedo bajar más la salud a Hit Quiere decir que ya ha llegado al A donde tengo que llegar Lo voy a transformar Joder Vegetta tío Vegetta tío Deja al pobre tranquilo No lo mates Ni destruyes a su familia Vegetta Contrólate Vegetta Vegetta Ojo Se transforma Kava en Super Saiyan Ahí está el tío No sé si lo que pretendió Vegetta era eso Pero vaya La ha liado bastante Eh Vamos a seguir con Hit ¿Dónde iba Hit? Compañero Venga, venga Vamos a pillar No le va a bajar la vida Tío No le va a bajar la vida Tío Vale, 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 vale ¿Qué pasa ahora? Se va a transformar en Super Saiyan Blue ¿No? Super Saiyan Blue Ahí está Y se va a enfrentar a Hit Yo Kava Pues sí No entiendo este cambio Pero bueno Me da igual Sinceramente Me da igual enfrentarme a uno que a otro Eh La que me acaba de meter Kava Es increíble Pero bueno Joder ¿Por qué no tengo resistencia tío? No tengo resistencia tío Estoy muy falto de resistencia No sé exactamente por qué Kava Kava Relaja Relaja un poco Kava Madre mía Pero mirad lo que me he quitado con los golpes Qué barbaridad Madre mía Por favor Eh Vamos a transformarnos Pero Kava me va a destrozar Me va a destrozar tío Me quita muchísimo con cada golpe No Pero tío Tiene muchísima más resistencia que yo Tiene muchísima más resistencia Que yo Te vas a comer un cañón galic No No te lo vas a comer No Me lo voy a comer yo Madre mía La que me está dando La que me está dando Pero Pero tío Que me bloquea todos los golpes Eh Antídoto No Antídoto no Me he equivocado Le he dado lo primero que he pillado Eh Cápsula de energía Vale Vale ya está Ya está Kava Ya te he ganado yo el combate Porque ahora Tengo yo mucha más salud que tú Por mucho que me quites Kava No puedo con él No No puedo con él tío Es muy pequeño tío Es muy pequeño y Es muy difícil encadenarle un combo Vale ahora 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 Venga 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 Ahora Ahora sí Ahora sí te he pillado Ahora sí te he pillado Kava Crack Vale Le meto un Kamehameha Kaioken por 20 Sí O no O no Porque me lo bloquea como si nada Me lo bloquea como si nada Gasto yo todo el ki Para que me lo bloquee así tío Con esa facilidad ¿Veis tío? Es demasiado pequeño Y no lo puedo enganchar tío Venga venga No Uff Cuidado Cuidado Ese golpe me habría hecho bastante daño Vale Majeta se ha retirado Dice Vale Majeta se ha retirado Vale ¿Veis? No me estaba inventando Llego de Majeta Lo he visto tío Hostia Me ha cazado tío Me ha cazado Madre mía Kava como revienta Como revienta Pero como revienta Por favor Que barbaridad Eh Ya vale Ya vale Ya vale Ya vale Joder Madre mía Vaya 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 combate con Kava Vaya combate con Kava Lo que me está costando Y Vegetta a punto de morir Vegetta no mueras Porque es que entonces No gano combate ni de coña Es que mira lo que me quita tío Mira lo que me quita No me ha usado ninguna habilidad Ni nada creo Se ha liado Se ha liado Se ha liado No se si puedo Es que mira Es que no No lo puedo enganchar No lo puedo enganchar bien Porque se va tío Se va Se va Tío ¿Por qué me ¿Por qué me bloquea eso Tan fácil? No se que ha usado No se que ha usado A mi no A mi no me ha hecho daño nada Mientras no me ha dado daño nada Voy a morir La vamos a tener al final Eh Estoy intentando Seleccionar a Vegetta Pero veo que no puedo Veo que no puedo Y eso es un problema No se si comprendéis la situación Pero ahora mismo Estoy en un 2 contra 1 Contra 2 enemigos Que seguramente Me quitan más De lo que yo les quito a ellos Pero seguramente no Seguro Seguramente están a más nivel Eso no Eso no lo puedo asegurar Pero Ahora 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 tengo que Coger a cabo Y reventarlo Ahora que está sin resistencia Vale Eh La he liado La he liado La he liado Si La he liado La he liado Y espero recuperar la resistencia rápido Corre Corre Huye Vale Vale Ahí está Ahí está Tío Ahí Ya está Ya está Madre mía Madre mía Heat No me ha atacado en ningún momento He tenido suerte Porque Heat No ha ido a saco A por mí Porque si hubiese ido Se habría liado muchísimo Madre mía De verdad Lo vamos a hacer todo En un episodio También os lo digo Lo vamos a hacer todo En un episodio Eh Porque Creo que solo va a quedar Un combate más Si acaso Realmente Si ya Majeta no está Buscando la perfección Derrota a todos los enemigos Ah que bien Muy bien Perfecto Y a que enemigos Exactamente Vegetta está Ah Que han chetado Heat Que bien Un uno contra uno Contra Heat No me jodas Eh Goku Échame una manita Anda Árbitro Hostias Monaca del universo 7 Entra en la arena ¿Quién es Monaca? Monaca Monaca es tu turno Todo el mundo hablando de Monaca ¿Quién es Monaca? Si yo también tenía muchas ganas de ver la lucha Se ha desmayado de la emoción Pero Pero que me estás contando Que me estás contando Se ha desmayado de la emoción Pero me estás vacilando ¿O qué? Madre mía A ver No está siendo un problema Heat Pero ahora Esperaba un combate más complicado Me ha costado más kava que Heat Sinceramente No me voy a transformar No No tengo prisa De hecho voy a intentar meterle ahora Un choque de meteoros Y enlazar un combo aquí Y Bueno Vale Pues si no Si no te quitas en medio Vale No le baja más la salud No le baja más la salud Como así voy a seguir dándole Para aumentar el ki Pero ahora mismo no le baja más la salud Están hablando y eso ¿Qué te pasa Heat? ¿Qué te pasa? No grites Hostias, hostias Hostias Y yo sin resistencia Para poder esquivar eso Vale Pues nada Yo no tengo prisa por atacarte Si no te puedo bajar la vida ¿Qué pasa ahora? ¿Pasa algo? ¿O vamos a seguir con el combate? Como si nada ¿Se le va a poner la salud de cero? ¿O qué? Hostia, no me jodas No, no, no No, no, no Ya aquí se le ha ido Ya, ya, ya Ya aquí se les ha ido Ya aquí se les ha ido ¿Cómo? 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 Pero me ayudará alguien, ¿no? ¿Pero que estoy yo solo o qué? ¿Tres contra uno? Vale Entra Goku Entra Goku Monaca ese no va a entrar, ¿no? Hostias Me he enganchado bien Vale, bueno Por lo menos hemos dado tres contra dos Monaca abandona Ah, pues qué bien Qué bien Monaca es capaz de matarlos a todos ¿En serio, tío? Pero tan fuerte es ese Madre mía Madre mía La que me acaba de dar Frost La que me acaba de dar Frost Frost, relaja un poco Pero que entre alguien a ayudarme Que entre Vegetta otra vez O que entre Bills O Whis, yo qué sé Si veces aquí Todo volverá a la normalidad Sí, pero para vencer aquí Madre mía Que es un tres contra Bueno, tres contra dos Hit está centrado con Goku Pero es un dos contra uno De Frost y Kama contra mí Y no es que sean fáciles Ni mucho menos Vale, a ver Eh... Vamos a seguir Vale, bien Eh... Uf Se lo he esquivado Se lo he esquivado Pero me mata Me mata Eh... No me jodas Que no tengo cápsulas de energía No tengo cápsulas de energía Me van a reventar Me van a reventar No le baja más la vida No le baja más la vida Pero esto qué es Que no le baja la vida Que no le baja la vida Que no le baja la vida Pero... Pero habéis visto eso Que no le bajaba más la vida Pero no me toquéis los huevos Si me pongáis un tres contra uno Al principio Y... Y encima Que llegue un punto Que no le he podido bajar más la vida Porque hay una animación O hay lo que sea No me pongáis en esa situación Joder Y es que encima Están muy chetados Que es que No es que sean malos Es que están chetadísimos Ah, que empiezo otra vez Con el combate de Hit Ah, pues perfecto Perfecto Sí Joder La que me está dando Hit Flipa Antes no me ha hecho nada Y ahora me está... Oye, 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 oye Vamos a relajar un poco Hit Que la que me ha dado así para empezar Ha sido... Ha sido chica, eh Madre mía, por favor, Hit Relájate un poco Eh... Esto es mucho más complicado De lo que pensaba, eh Yo pensaba que iba a ser Pues típica misión Típica misión así, facililla Pero no No es típica misión facililla Para nada De hecho diría que es la más complicada del juego Y creo que lo digo sin miedo a equivocarme Eh... Joder Joder, váyate la cojita Váyate la cojita Antes no me ha hecho nada Y ahora me está dando una Lo peor de todo es que después a mí No me he regenerado en la vida ni nada A mí, ¿para qué? Después tengo que estar con la vida de mierda esta Eh... Durante el próximo combate Y tengo que estar luchando contra Kala y Frost Y contra Hit al principio también Hasta que entra Goku Me parece que no, pero... El tiempo que tarda en entrar el Goku Ya me están atacando a mí Tres a la vez Y es un tres contra uno Que toca bastante los huevos ¿Hasta cuánto le tengo que bajar la vida a Hit? Sé que no lo tengo que vencer No le tiene que quedar mucho más, ¿no? No le tiene que quedar mucho más, pero... Hasta que se vaya Sigue golpeándome Sigue dándome una paliza aquí Que... Que madre mía Hit, cae Vale Ha costado, eh Ha costado Voy a darle para que pase rápido la animación Porque lógicamente ya lo hemos visto antes Y toca luchar contra... Contra estos De hecho, estoy pensando Estoy pensando En huir Hasta que entre Goku Pero tío, es que me alcanzan Es que voy volando Y me alcanzan, tío Como si nada Nada, vamos a luchar contra ellos Es que... Es que me bloquean Me bloquean y no tengo resistencia Pero ¿por qué no tengo resistencia, tío? Oye, ¿por qué no tengo resistencia, tío? Ya estoy casi con la última vida, tío Ya estoy casi con la última vida Y me bloquean los ataques como si nada Goku entra ya, vale Goku está ya aquí Pero por mucho que esté Goku Las palizas que me están dando A ver Es que no puedo No puedo contra Frost No puedo No puedo y Frost Pues no sé si será el peor de los tres Pero vaya Eh... Junto con Kaba Será uno de los dos peores Es que no puedo con él No puedo con él, tío Es superior a mí ¿Qué estás haciendo, Frost? ¿Qué estás haciendo? Joder Vaya tela con la que me está dando Oye, tío Oye, tío, Frost Ya vale, ¿no? Frost Que no Frost Vale Le rompo la resistencia Pero es que mira todavía lo que le queda, eh Mira lo que le queda todavía Vale, ahora que no tiene resistencia Tengo que aprovechar Y hacerle El megacombo de la vida Vale ¿O no? Bueno, lo que pueda Lo que pueda Joder Es que mirad lo que me quita, tío Que me hace un combo de mierda Y me quita media barra, tío Ya está Ya está Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Lo voy a intentar fuera de cámara otra vez Y si lo consigo, pues Lo pongo Y si no, pues No, y si no, nada Lo voy a conseguir por mis huevos Pero no os voy a poner aquí todos los intentos, lógicamente Vuelvo cuando lo consiga Vale Estamos en la última fase Y vengo con todos los chetos ¿Vale? Vengo con millones de cápsulas Esto no se... No voy a volver a perderlo ¿Vale? Llevo más de una hora de grabación Hora y cuarto Para ser exactos Eh... Voy a ganar, ¿vale? Voy a ganar Voy a ganar Estoy hasta los huevos ya Voy a ganar No se me va a escapar, ¿vale? No se me va a escapar He cambiado habilidades Me he puesto cápsulas de energía A saco De hecho, ya he tenido que gastar una Pero bueno Eh... Vamos a ir a por Kaba Después vamos a ir a por Hit Y por último Vamos a ir a por Frost Eh... Lo de antes Lo de antes Ha sido... Ha sido espectacular Eh... Sin más Espectacular Eh... Kaba Madre mía que me acaba de liar Vale, me voy a transformar en cuanto acabe ¿He echado para atrás? No, no lo he echado para atrás Porque no estaba cerca Vale Eh... Kaba, te voy a destrozar Te voy a destrozar, ¿vale? Ya está Ha sido fácil Esfera de destrucción Ahí va Si no me cortan Este tío muere No me jodas Que lo va a esquivar No me jodas Que lo ha esquivado Lo ha esquivado sin problemas Lo ha esquivado sin problemas, tío Me da igual Me da igual, Kaba Vamos a morir Vas a morir, ¿vale? Kaba Tengo aún dos cápsulas de energía Y una de regeneración Así que no te resistas No te resistas Joder, me he quedado sin resistencia Cuidado con eso, eh Cuidado con eso Que estoy sin resistencia Y puede ser un problema Vale Mientras no me haga nada raro Vamos a meter un cañón Galick Vale, 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 vale Perfecto Perfecto De hecho, no sé si voy a tener que gastar Eh, Frost Déjame en paz, ¿vale? Déjame en paz, Frost Aléjate, aléjate Ojo, ¿se la come? No, no se la come, tío Joder Es demasiado fácil esquivar esa esfera de destrucción, ¿no? Simplemente con ponerte Cerca del lanzador Cerca y por debajo, lógicamente No te va a dar No te va a alcanzar Vale, y voy a ir a por hit Ya lo he dicho antes Pero ya que viene aquí este a tocarme los huevos Pues... Pues nada He gastado una cápsula de energía Z En vez de la... De la grande Porque me he equivocado, básicamente No, no, no Por nada de especial Vale Eh, Frost Tengo toda la vida Máximo ahora, prácticamente Te voy a reventar, Frost Que me tienes hasta los huevos, Frost Vaya combatito Vaya combatito me has dado, Frost Que llevo aquí una hora Llevo aquí más de una hora, Frost Cómetelo Cómetelo, Frost Cómetelo Vale Perfecto ¿Vienes a por mí, Frost? Pues venga por mí Venga por mí todo lo que tú quieras Pero, Frost Estás con la última vida Y vas a morir Te voy a ver sufrir, Frost Que me la he liado antes ¿Cómo me la he liado antes, tío? Que estaba a un combo Estaba a un combo, tío Estaba a un combo de matarlo Y no se iba con Goku Y yo alejándome Y no se iba con Goku Y se venía detrás mía Pues, Frost Eh, eh, eh Cuidado que te aceleras Cuidado que te aceleras Joder, es que Es que Lo que me quitan Me quitan demasiado Yo creo que estoy bajo de nivel Para esta misión, eh Sinceramente Porque si no No tiene explicación esto Cuidado ¿Qué me voy a hacer? Me voy a hacer uno de estos Cuerpo a cuerpo De los que hace Este señor Tan agradable Y... No, 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 no Te vas a comer Te vas a morir Muere Pues te tiro otro Muere Derrota la resistencia Muere Que no mueres Nada, ya morirás Ya morirás No tengo prisa No tengo prisa Después de llevar aquí Una hora Ya no me da prisa No tengo ninguna Como tú comprenderás, Frost Compañero Que me dejes esquivar Que me dejes esquivar Que lo vamos a tener, Frost Frost Lo vamos a tener, Frost No, nada Nada Sigue esquivando Que nada Que quiere seguir esquivando Pues nada Sigue esquivando Pero ya está Muerto Muere Muere Vale Ya me he desahogado Un poco Vamos a tirarle Una esfera de destrucción Aquí Estoy luchando con Goku Espero que no se mueva mucho Porque si no No le voy a dar Vale La esfera Le sigue Pero creo que no le va a dar No, no le va a dar No le va a dar Porque se está moviendo continuamente Es Hit y Goku Cuidado porque Porque a Goku le queda poca vida Y un uno contra uno contra Hit Parece que no Pero puede ser duro Pues nada Hit Que me estás esquivando Las esferas de destrucción Pues nada Pues te pegaré una paliza A puñetazos Vale, ahora, ahora, ahora Que mina por mí Espero que me dé tiempo De tirársela Y de darle No, ni de coña Ni de coña Pero ha fallado el golpe Cuidado, cuidado Cuidado que me Es que mira Me engancha y mira lo que me quita Mira lo que me quita Me quita muchísimo más que yo a él Y esto no me pasa con Hit Me pasa con Hit Con Kabi y con Frost Me pasa con los tres Y por eso me ha costado tanto Hacer esta misión Sinceramente es lo que decía antes Creo que voy Bajo de nivel Creo que voy bajo de nivel Para hacer esta misión Pero bueno Estoy al 82, tío Estoy al 82, tío Es un nivel alto Es un nivel alto Pero insuficiente Yo lo veo insuficiente Para hacer esta misión Me he tenido que traer aquí Todos los chetos La verdad La esfera de destrucción No sé Es una habilidad Que no sé por qué No llevaba apuesta Llevaba apuesta Lo mismo en Kamehameha por 100 Y el Kamehameha Kayoken por 20 Porque pensaba que el Kamehameha Kayoken por 20 No era cuerpo a cuerpo Pensaba que era Pues un Kamehameha Kayoken Pero no Empieza con un ataque Cuerpo a cuerpo Y luego sí que lo lanza El Kamehameha Pero claro En su momento Cuando me lo puse No lo sabía A ver Hit Me estás calentando Ponte a luchar con Goku Hit No es tu luchador Goku Hit No es tu luchador Goku Yo me he enfrentado Ya a Kamehameha Frost Déjame a mí en paz Déjame en paz Vale Se ha ido con el otro Venga Ahora le vamos a tirar Una esfera de destrucción Y a ver si lo damos A ver si lo damos Y lo reventamos En gran parte No Pues no le ha quitado nada Da igual Lo enganchamos Ahora Lo enganchamos El combo Enganchamos el combo Está sin resistencia Bien Ahora sí tío Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Estás pillando Ahora sí estás pillando Ahora sí estás pillando Ya no te ríes tanto Bueno si se ríe Si se ríe Porque me lo esquiva Lo que hace aquí La mirabilidad Y cuidado Que todavía se liga A ver Vamos a pasar de él A ver si se va con Goku Que tiene menos vida Mete con Goku Si Se ha ido con Goku Vale Vamos a cargar Le vamos a meter Otra esfera de destrucción Ya no tengo prisa Como digo Ya Después es lo que me ha costado La verdad Esto lo podría haber hecho Desde la primera vez Que he perdido Pero La verdad es que pasaba Pasaba Bastante Ya ves tú Lo que he tardado He tardado dos minutos Pero Pasaba 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 de irme A la ciudad A comprar cosas No sé si gastar una cápsula Porque a ver Voy a gastar una cápsula Voy a gastar una cápsula Porque aquí me cojo Me cojo un combo Me cojo un combo Me rompe la resistencia Me hace tres tonterías Y me quita la barra entera Así que Vamos a prevenir Antes que lamentarme después A ver Si Sé que es prevenir Antes que curar Pero Es que aquí no voy a curar nada Aquí Bueno Voy a curar El lamento Posterior Que podría haber tenido Pero nada más Y Muere ya Vale Muere ya Porque es muy cansino Sin duda El peor de todos Ha sido Frost Frost Y la que me ha liado antes Frost Que estaba sin vida Y sin nada Vaya tela Te odio Frost Te odio Dime que esto acaba aquí Porque yo paso ya De luchar más Vale Gracias Hora y 22 minutos Hora y 22 minutos De grabación Madre mía Vaya tela Vaya tela Vaya tela Ya está Se ha acabado Por fin Que sufrimiento De combate También os digo que No le veo sentido Porque hay momentos En los que te meten La animación Y claro Cuando estás esperando Que te metan la animación No le puedes bajar más La vida a él Pero él si te la puede bajar A ti Es que eso toca muchísimo Los huevos tío Eso es totalmente injusto tío Es complicado tío Complica mucho más El combate ¿Por qué Bills? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. ¿Qué haces, Champa? Madre mía, Champa. ¿Qué haces, Champa? Vale. Parece que va a acabar esto. Gracias. Ha sido un combate fantástico. Y que lo digas, y que lo digas. Ha sido un gran combate, pero toca mucho. Bastante injusto. Y bastante complicado también. Vale. Se queda aquí el combate final entre Goku y Hit. Ojo. Ojo, el Kaioken con el Super Saiyan Blue. Ojo, cuidado. Madre mía, Goku. Lo haces que parezca fácil. Pues bien, parece que ha acabado esto. Ha costado, ¿eh? Ha costado. Tengo que decirlo. Ha costado. Ha costado hasta que a mí me ha dado por ir a la ciudad a comprar las cápsulas y cambiarme las habilidades. Ya estamos aquí en el nido del tiempo. ¿Qué tal? Hombre, de nada, de nada. Ha costado, ha costado, hay que decirlo. Vale, pues muy bien. Daban bastante miedo. Daban bastante por culo, la verdad. Lo daban. A ver, de todas partes tampoco Kaioshin, de Universo 6 y 7. No, Kaioshin, Kaioshin. Mejor no, mejor no. Mejor no porque se sufre bastante. Madre mía, es que hay ancianos. Está perdiendo la cabeza un poco. Están como siempre estos dos. ¿Y qué lo va a planear para que ocurra así, Trunks? Mira, y Tauwa supuestamente están muertos. Pues no sé si acaba aquí la historia de los DLC. Es posible, es posible. Pero también es posible que siga, ¿no? No sé. Bien. Hay algo más. Danza ofrece una clase especial. Y parece que no hay nada más. De momento, porque claro. Aún quedan DLCs por incluir. El DLC 3 llegará dentro de poco. Con Boyac y no sé quién más trae. Pero sí que sé que trae a Boyac. Y... Y no sé si traerá su parte de la historia o no. Ya lo veremos. Pero bueno. Espero que os haya gustado este episodio. Sin palabras, ¿vale? Sin palabras ante lo que ha ocurrido hoy. El torneo entre universos ha sido caótico. Y nada más. Espero que os haya gustado este episodio. Si es así, podéis dejar un like. Espero que haya más historia. Después con Boyac. No lo sé. Y nada más. Nos vemos en la próxima. Gracias. Adiós.